Muchas veces cuando solo de rodilla me quebranto Y no encuentro la salida que me calme este llanto De repente me doy cuenta que el proceso estoy pasando Aunque pase por el juego, tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo que me envuelve, se apodera de mi ser Siento tus manos que me levantan y nunca me dejarán Muchas veces cuando solo de rodilla me quebranto Y no encuentro la salida que me calme este llanto De repente me doy cuenta que el proceso estoy pasando Aunque pase por el juego, tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo que me envuelve, se apodera de mi ser Siento tus manos que me levantan y no me dejarán Abrázame, yo necesito de tus brazos No sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando Hoy entendí, hay que morir para resucitar en ti Y me hace ver con tu poder lo que tenías para mí Muchas veces cuando solo de rodilla me quebranto Y no encuentro la salida que me calme este llanto De repente me doy cuenta que el proceso estoy pasando Aunque pase por el juego, tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo que me envuelve, se apodera de mi ser Siento tus manos que me levantan y nunca me dejarán Abrázame, 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 yo necesito de tus brazos No sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando Hoy entendí, hay que morir para resucitar en ti Me hace ver con tu poder lo que tenías para mí Sea tu nombre, sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia Jehová Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Orando en mí, llenándome En tu presencia lanzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Orando en mí, llenándome En tu presencia lanzaré Invocaré en tu espíritu Con sacrificio y alabanza En hogar yo de tu casa Jehová En medio de ti Jerusalén Invocaré en tu espíritu Con sacrificio y alabanza Con pandero y danda Jehová En medio de ti Jerusalén Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Sea tu nombre exaltado Dios Sea tu nombre bendito Rey En tu presencia me gozaré En tu presencia Jehová Invocaré en tu nombre Dios Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Orando en mí, llenándome En tu presencia lanzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Orando en mí, llenándome Orando en mí, llenándome En tu presencia lanzaré A su nombre ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero más Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Oh Cristo Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Oh Cristo Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Yo quiero más de tu gloria Más de tu poder Oh Cristo A su nombre Este es el día en que Jehová nos dio, en las naciones cantarían a Él Y su alabanza en mi boca está, somos promesa de Dios y habrá Este es el día en que Jehová nos dio, en las naciones cantarían a Él Y su alabanza en mi boca está, somos promesa de Dios y habrá Y canta y regocíjate, y canta y regocíjate, somos promesa de Dios y habrá Y a su nombre, vamos mi hermano, su pueblo de Potrora, Tareno y el mar Otro río, en el más allá, somos promesa de Dios y habrá Este es el día en que Jehová nos dio, en las naciones cantarían a Él Y su alabanza en mi boca está, somos promesa de Dios y habrá Y canta y regocíjate, y danza y regocíjate, somos promesa de Dios y habrá Su pueblo del monstruo, Tareno y el mar, eso, otro río, en el más allá, somos promesa de Dios y habrá Y a su nombre, un grito de júbilo Y mira, mira, mira como cae la unción de Dios llenando todo este santo lugar Mira, 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 mira como cae la unción de Dios llenando todo este santo lugar Y siente Espíritu Santo, está cayendo, está llenando, está sanando, está libertando Como se llena con poder a su doble Y siente Espíritu Santo, está cayendo, está llenando, está sanando, está libertando Como se llena con poder, sí, aleluya, sí, así, salva a Dios Así, aleluya, sí, así, salva a Dios Yo quiero más Lléname, 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 lléname de tu poder De su poder, de su poder, de su poder, de su poder, de su amor, de su amor Alávale, alávale, alaba, alabando, 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 alabando A la hora del que vive, a la hora del que vive, a la hora del que vive Tengo ganas de salir saltando, tengo ganas de salir corriendo Tengo ganas de salir danzando, salí volando para arriba el cielo Tengo ganas de salir saltando, tengo ganas de salir danzando Tengo ganas de salir corriendo, salí volando para arriba el cielo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Se está derramando el fuego, se está derramando el fuego se está derramando el fuego, se está derramando el fuego y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego ay, 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 hay gloria del Dios sobre este lugar hay gloria sobre tu vida ahora danza para Cristo, repudiría para Cristo porque él es rey de gloria vamos, ahora, 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 ahora alábalo mi hermano, este es tu año de gloria eso alábalo eso alaba la gloria del Dios porque él se lo merece él recicitó el tercer día eso eso mi hermano más fuerte díselo en la presencia de Jehová que cayó este lugar en la presencia de Jehová y tiembla la tierra en la presencia de Jehová que cayó este lugar en la presencia de Jehová y tiembla la tierra y cayó, 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 cayó la gloria de Dios y diga que cayó, 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 cayó en tu vida cayó, 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 cayó Algo está cayendo sobre este lugar, dígalo Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Dígselo, es la pretensa de Jehová Que cayó este lugar En la pretensa de Jehová Y tiembla la tierra La pretensa de Jehová Que cayó este lugar En la pretensa de Jehová Y tiembla la tierra Y diga que cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Y diga que cayó, 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 cayó Cayó en tu vida Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Y fuego, y fuego Y fuego, y fuego, y fuego Y esta iglesia está en victoria Está en victoria, está en victoria Suéltate para Cristo, alábalo la gloria Eso, eso mi hermano Señor te quiero ver, como te vio Ezequiel Señor te quiero ver, como te vio Ezequiel Mitad fuego, mitad resplandor Mitad fuego, mitad resplandor Mitad fuego, mitad resplandor Alábalo, alábalo, alábalo Y más, y más, y más, y más Y llena mi alma Y llena mi alma Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Y fuego, y fuego Y la alabanza sube Y el juego cae Y la alabanza sube Y el fuego cae Y el fuego cae Y el fuego cae Y cae, y cae Y cae, y cae Y cae, y cae Y cae, y cae Y quien dijo que no Que no había victoria Habiendo conocido al Cristo de la Gloria Mi hija dijo que no, que no había victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Al Cristo de la gloria Al Cristo de la gloria Al Cristo le damos gloria porque estamos en victoria Al Cristo le damos gloria porque estamos en victoria Victoria, victoria, victoria Mi presencia se dio la profeta ¡Actívate! ¡Eso! ¡Alábalo mi hermano! ¡A su nombre! ¡Eso! Si tienes a Cristo, salta Si tienes a Cristo, salta Si tienes a Cristo, salta Para Él ¡Vamos! Si tienes a Cristo, grita Si tienes a Cristo, grita Si tienes a Cristo, grita Para Él ¡Vamos! Si quieres a Cristo, alábalo Si quieres a Cristo, alaba Si quieres a Cristo, alaba Para Él Vamos Si quieres a Cristo, corre, corre Si quieres a Cristo, corre Si quieres a Cristo, corre Para Él Eso, Cristo de fúbilo Se sufrió el poder, se sufrió la gloria Se activaron los profetas, se activaron los evangélicos Se activaron los aportes, ahora Eso Ahora 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 Ahora, 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 ahora Se activaron los profetas, se activaron los profetas Se activaron los profetas Se estribaron los profetas Ahora, ahora, ahora Salvistas, ahora Profetas, ahora O el profetizó Y Cristo lo confirmó O el profetizó Y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará Que el poder se derramará Se derramará Alábanes ¡Ahora, remolínea, 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 remolínea ¡Suelta de iglesia! ¡Ahora la gloria, la gloria de idioma! ¡Ahora mira cómo te quedas en fuego! ¡Fuego y fuego y fuego! Candela, 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 candela De un bombero pueda apagar este fuego que hay en mi De un bombero pueda apagar este fuego que hay en mi Aquí en el Ecuador cometieron un error, más raro que el calchorro Soltaron el león, soltaron el león, soltaron el león Y suéltate para Cristo, y suéltate para Cristo, y suéltate para Cristo En victoria, en victoria, en victoria, en victoria Así, aleluya, así, así se alaba Dios Ponarpa y alabanza, ponarpa y alabanza, ponarpa y alabanza Así se alaba Dios Andaba, 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 andaba Alabando, alabando, alabando Dios, alabando, alabando Dios, alabando Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a sus nombres se va a sepa, se va a la iglesia, se va a sepa, se va a con Cristo, se va a sepa Para arriba no para abajo el profetizó Y Cristo lo confirmó El profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará, se derramará, se derramará ¡Victoria! ¡Húbilo! Altando la bandera, la bandera de la victoria 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 ¡Gracias por ver el video! Porque Jehová es varón de guerra Alaba la gloria de Dios Díselo con mi iglesia en esta hora porque el salmista Porque el salmista es varón de guerra Hombre de guerra porque mi pastor es varón de guerra Hombre de guerra porque la iglesia es varón de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Que Jehová es varón de guerra